Cantado al strike, parecía bajito el picheo, no le gusta para nada a José Pirela. Primerado del episodio, cuidado Pirela que te pueden expulsar. Llegó rapidito ahí Mercedes para tratar de calmarlo y llevárselo, apenas es el segundo episodio, queda mucho por delante. Sí, en efecto parecía un poquito bajo el picheo. A la goma alta, la recta, la abanica, Jormán Rodríguez, el ponche para el último out, el cuarto inning de Tigres de Aragua, se va con una carrerita para descontar. Cuatro completos, cuatro a una, gana Braavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!